Mira, necesitamos 200 gramos de chocolate, 100 gramos de mantequilla, 3 huevos, 200 gramos de azúcar, 100 gramos de harina, 20 gramos de cacao en polvo, 220 gramos de queso crema, 60 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y un huevo. Y necesitamos al chef, 110 gramos de mantequilla, 120 gramos de azúcar morena y un huevo, ese quiero llevarme para mí. A ver para la galleta, 150 gramos de harina, una cucharadita de polvo de hornear y chip de chocolate. Con eso estamos, Ale, no, galletas de vainilla también le puso, y marshmallows. Y abajo está el brownie. Sí, y abajo está el brownie. Ahora sí, nada más, nada más. Y aparte, puedes hacerle dulce de leche, puede ser de crema de avellana, el que ustedes tengan para decoración o para hacer de topping. Tenemos 200 gramos de chocolate semi amargo ya picado y vamos a colocarle 100, 100 gramos de mantequilla, de preferencia sin sal. ¡Qué mantequillón, Alejandro! Y esto lo vamos a llevar a derretir al microondas. Si tiene mantequilla, no hay problema, podés colocarle un minuto directamente. Vaya, sí, porque está bien. Si está el chocolate solo, obviamente que tenés que derretirlo en 30 segundos, en tantas de 30 segundos, pero está como acompañado de materia grasa, entonces directamente le pones un minuto hasta que esté completamente derretido. Tres huevitos. Cuidado, cuidado, sin hacer estragos. Voy a ponerle otros 30 segundos. Si ven que no se va derritiendo, entonces le vamos a colocar otros 30 segundos, esperando que se vaya derritiendo y se vaya mezclando todo, 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 todo. Porque tiene que derretirse ya con el calor de la mantequilla. No podés llevarlo directamente otra vez al microondas o a baño, María, porque se te puede quemar el chocolate. Igual la mantequilla se te quema y va a quedar ese sabor agrio, entonces hay que tener mucho cuidado. Colocale el azúcar, te paso por acá. Aquí tenés azúcar, por acá azúcar y por acá es grisel. Anda batiendo por acá mientras que yo voy sacando el otro bol que ya está derretido. ¿En lluvia, Alejandro? Sí, directo el azúcar. Así el baño, María. Sí, esta es la base del brownie y después ya voy le vas colocando los toppings. Por ejemplo, el de queso crema, que es el de cheesecake, tenés para hacer el de brigadeiro, tenés para hacer el de dulce de leche, el de galleta. Ahora después los huevos, vas añadiendo los huevos. Ya. Ahí, uno a uno. Vamos a ir mezclando en forma de lluvia. ¿Era de a poco el azúcar? Sí, vamos a colocar un huevo y vamos mezclando hasta que esté completamente integrado. Ahora sí vas a añadir todo lo seco, recién todo lo seco que tenemos. Tenemos harina y tenemos cacao en polvo previamente tamizado. ¿Cuál primero? Las dos. Y hago en ocho, ¿cierto? Sí, en ocho o en forma envolvente. Vamos a llevarlo directamente al horno. Por acá, te paso un molde. Este va a ser tuyo. Ya. Este por acá. Seguro todo, no tiene que quedar nada en el bol. El de galleta. El de galleta, mira, es solamente mezclar mantequilla, azúcar morena, polvo de hornear, harina. Pero yo no le puse azúcar morena. Sí, espera, ahora lo vamos a hacer que yo ya tengo un paso adelantado porque esa masa tiene que descansar en la heladera. Para que lo llevemos después al horno y se cocine al mismo tiempo. Ya. Ahí, mira. Que he hecho con azúcar normal. Ya. No, el brownie es con azúcar normal, pero el de galleta que vamos a hacer, la masa de galleta que va encima, es con azúcar morena. Mantequilla que tengo por este lado a temperatura ambiente. Tengo azúcar morena. Póneme un huevo, por favor, acá. Y tengo polvo de hornear. Y tengo harina. Ah, viste que pude con una mano. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, acá lo vamos a mezclar todo y esta masa le vamos a colocar chispitas de chocolate y la vamos a dejar. Ah, esa masa para la galleta. Esa es para la galleta. Le colocamos esto, lo vas mezclando. Para meter al horno lo otro. Sí, y aquí yo ya tengo un paso adelantado. ¿Por qué? Porque esta misma masa que vos vas a hacer la vas a llevar a la heladera para que solidifique y descanse. Y obviamente tenga muchísimo más sabor y esto lo colocamos encima y esto al horno. Al horno, ¿por cuánto tiempo para cocinar? 180 grados, alrededor de unos 30 a 35 minutos. Pero fíjate más o menos que lo colocas en la parte de abajo donde no le llegue mucho calor para que no se queme la galleta encima. Ahora, esta mantequilla no está derretida, digamos, está en pedazos. Sí, tenés que ir amasando de a poco con la espátula para que vaya generando calor y después se convierte en una masa homogénea y luego la vamos a colocar por acá. Por acá tengo queso crema, tenemos azúcar, tenemos esencia de vainilla y tengo un huevo. Esto lo mezclamos y va a ser el mismo proceso para llevarlo al horno encima del brownie nuestro cheesecake. Hay que esperar un poquito más o menos unos 5 minutos a 10 minutos a que enfríe para recién poder desmoldarlo. Lo que pasa es que en el brownie, como sigue siendo húmedo por dentro, tenemos que esperar que solidifique el chocolate, o sea, que enfríe. Porque el chocolate no se cocina, entonces hay que esperar que enfríe y recién desmoldarlo para que no se te deshaga ni tampoco se te desborde. Entonces...